Un conocido obrero del Ingenio de Santa Clara, perteneciente a esta municipalidad de Tocumbo, fue hallado muerto de varios impactos de bala cerca del río Callejas en la tenencia de Santa Clara en la mañana del sábado anterior. Familiares del ahora afinado informaron a las autoridades que en vida respondía al nombre de José Manuel O. de 42 años de edad, quien tenía su domicilio cerca del campo de fútbol, quien se desempeñaba como jornalero en la fábrica de azúcar del grupo Porres. Alrededor de las ocho horas, personas que transitaban por el camino que conduce al río Callejas se percataron que junto a una motocicleta color blanco con rojo y negro, estaba tirado el cuerpo de una persona del sexo masculino, mismo que presenta abridas en el pecho y estaba sangrado, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, así como paramédicos de protección civil, quienes al revisar al individuo se percataron de que ya había fallecido, situación por la que solicitó la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado, con sede en Jiquilpan. Mientras esperaban a la autoridad ministerial, comenzaron a arribar familiares de José Manuel, quienes se encontraban desconcertados, tristes y molestos por el homicidio. Los efectivos realizaron las actuaciones pertinentes del caso y ordenaron que el cadáver fuera enviado al Servicio Médico Forense de Jiquilpan para que se le practicara la necropsia de rigor, informó para Red 113, Luzma Cervantes.